La familia, los amigos Las verdades y una anécdota más Jaque y mate, jaque y mate Tantas historias, tantas personalidades Emociones que nos llegan de rescate Y que no peguen bajón Jaque y mate Jaque y mate Jaque y mate Jaque y mate Acá estamos en un lugar que frecuentamos mucho para el laburo Obviamente vamos a hablar de gimnasia El logo está claro Y alguien del plantel actual En donde hay muchos pibes Sobran pibes Ah, entonces se vino Mirá, ya hicimos ahí A ver, ya no es Tarragona Ya lo hicimos a Tarragona No es el Jacaré No es Guillermo Enrique que lo hicimos No es el loquito Enrique No es Eric Ramírez No es La Perla No es Melluso y Morales que ya lo hicimos A ver, dejame vos una cosa Si es pibes del club tanto no queda ya Yo mirá como voy a hacer Luquita vos llévatelo Me parece que algo tiene que ver Mirame las manos Vamos a hacer una cosa Ahí va Dale, presentamos, presentamos Y nos metemos en el protagonista del día de hoy La Casa del Durlo Construcciones en seco Beta y colocación Cielo, rasos Suspendidos Desmontables PVC Tabiques Divisorios Térmicos y acústicos Revestimientos Anti-humedad Pintura de obra Remodelaciones en general Ubícanos en Avenida 43 Casi esquina 122 Frente a la estación de servicio YPF Whatsapp 221-656-2006 Teléfono 427-6056 La Casa del Durlo De John Guerrero Acá estamos, eh En la cancha de gimnasia de Grima La Plata Con el señor Gonzalo Ploticia Gonzalo, te saludo de nuevo Posti querido Muchas gracias por la invitación, eh Un placer Yo te vi de pendejo y te tengo acá ¿Se puede decir la edad de Gonzalo Ploticia? Sí, 35 35 Pero el que tenemos al lado No sé, presentame Decime algo Lo conozco bastante Lo conocé bien, perfecto Un niño ya no tan niño Y lo que pasa es que hoy Si hablamos de gimnasia Primer anticipo Hoy hablamos de un plantel repleto de juveniles Y muchos que se han tenido que hacer en la fuerza hombres Por las circunstancias que atraviesa el lobo Y él tiene una historia muy particular Muy linda Porque como muchos en su puesto Arquero, otro anticipo La ha tenido que pelear Ha pasado vicisitudes Distintas circunstancias Y hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad la historia Del arquero titular que tiene hoy en gimnasia Tomás Dulce Tomi querido Bienvenido a Haki y Mate Muchas gracias Gracias por venir Por coparte a la propuesta Más o menos sabés de lo que se trata De tu historia de vida De cómo llegaste hoy A ser el arquero titular De gimnasia Grima La Plata Siempre en la actualidad Caes, no caes Lo que nos han contado Es que peleaste mucho por esto ¿Te das cuenta de lo que estás viviendo? ¿O de a poquito? No, no Sí, sí, sí Tomo mucha dimensión De lo que estoy viviendo De cada día De cada partido en el bosque De cada partido de visitante De cada vez que llego a un vestuario Y veo mi camiseta ahí Así que sí Tengo mucha dimensión De lo que estoy viviendo Y de lo que está pasando en el club Ahora, sabés que Lo hemos hablado hace unas semanas Con Eric Ramírez Lo hemos hablado con el loquito Enrique Que de a poquito ellos Se tuvieron que ir transformando en referentes No sé Lo veo a Leo Morales con la cinta Lo veo a Meyu con la cinta de capitán Después te veo a vos en el arco Gritando, mandando, ordenando ¿Se tuvieron que hacer de golpe? Eso es lo que le dijo Chirola Chicos, tomo Esta es la responsabilidad Que tienen ustedes ¿Costó al principio? ¿Hay que ir hablando? ¿Cómo será la situación? Sí, cuesta Costó al principio Sigue costando Son experiencias que Nuevas Cada partido Cada situación Cada pelota Es una situación nueva Es una experiencia más Tratamos de no cometer Los mismos errores Para crecer Y no, y no Y creo que con la ayuda De los chicos más grandes Se puede Se puede armar algo lindo Se ve algo lindo Se ve que gimnasia Por momentos juega bien A veces hay momentos Que nos cuestan más Momentos que nos cuestan menos Pero creo que Los grandes son los que Lo bancan ese momento Y hablando de esto De las adaptaciones A primera Tomi Después vamos a hablar De tu historia De tus particularidades Pero ¿Cuánto ayuda Que el que esté En el banco Sea Chirola Lo conocés de reserva? Entiendo Tenés una relación Muy especial también Con Tomás Con el hijo De Chirola De la misma categoría ¿Cuánto ayuda Que él sea el paraguas Para ustedes Para que se suelten Y para este momento En particular Además que vive Gimnasia Es muy especial No, mucho Mucho Sirve mucho Que él esté ahí En el banco Nos conoce A todos de reserva A los que no conocía Los conoció rápido Son chicos Que tiran para adelante Así que Que no, no Sirve mucho Que esté él ahí Porque nos conoce Y puede exprimir Al máximo A cada uno de nosotros Sabés que Como dijo Gonzalo A lo largo de los bloques Van a aparecer gente Que te quiere decir cosas Que lo sienten Que saben De dónde venís Voy a hacer una pregunta Boluda Todo lo que va a decir Martín Es una pregunta boluda Pero la quiero contestar En Hack y Mantel ¿Qué significa Gimnasia en tu vida? Tiramos un par de líneas ¿Cómo arrancó esta historia? ¿Qué es gimnasia? ¿Qué es el bosque? ¿Qué es estancia? ¿Qué es hoy mirarte así, Tommy? Y ver que tenés El escudo del lobo En primera división Es simple Gimnasia es mi vida Toda mi vida La transcurrí en el club Deportivamente Primero de hincha Después como jugador En inferiores En infantiles Después en juveniles Inferiores Ya un poco más grandes En reserva En gimnasia Es mi vida Para mí Y para toda mi familia Y hay que No sé cómo decir Dicen que lo importante Es mantenerse Una vez que llega Sí Hay que intentar No creérselas Uno te ve a vos Llegás hasta acá Muy simple Muy amable Tommy tomamos mate No, Martín ya comí Pero bueno Me he encontrado Nos hemos encontrado Gonza A lo largo de tanto periodismo De algunos que decís Epa Se le subió un poco el humo Epa Ahí cuando tiene que estar La familia Lo tratás con algún psicólogo Lo hablás con gente O solamente depende De vos y de tu personalidad Yo creo que depende De lo que vos traes De tu casa De tu familia De tus viejos De la gente Con la que vos te criaste De ahí vos Mostras esa personalidad Yo trato de ser igual Hace un año Hace tres años Hoy Y seguramente mañana Trataré de ser siempre La misma persona Que es lo que me enseñaron Mis viejos Y eso son parte también De los valores Como decías vos De la persona Pero también muchos De los que inculca el club Recuerdo Meju En particular Como capitán Con videos institucionales Con palabras Desde las redes Expresando eso De que Desde gimnasia Hay que trabajar La humildad El sacrificio Y bueno Mucho más en este momento Que estamos diciendo De transición En algún punto Que vive gimnasia De la llegada de Cowan Si, si, si Personalmente Bueno Lo que decía En la anterior pregunta Me pasa eso Yo lo traigo De mi casa Pero el club Claramente El club ayuda mucho Lo traigo de mi casa Lo traigo del club también Yo desde los Diez años Nueve años Ya no recuerdo Cuando llegué al club Así que es un poco lo mismo El club Mi casa Mi familia En general Todos ayudaron Para que yo sea La clase de persona que soy Bueno antes de ir a la pausa Si Arrancás con los Me voy a tomar un permitido Con la sorpresita Si, porque acá hay un muñeco Que parado está su whatsapp Si, que siente mucho gimnasia Si Que seguramente En cualquier momento Va a ser invitado De Jaque y Mate Bien Pero primero estaba el señor Durso Para nosotros Bien A él le dije Tenés que esperar Porque primero vamos a ir por el arco Primero el uno Claro Estoy de una ayudita Una familia muy tripera Barros y Cheloto ¿La tenemos? ¿La conocés? Creo que tiene que ver un poquito Con gimnasia Que ahora hay un lateral por derecha Mágico Que hace goles Si, si Bueno ¿Ese dos bautistas Barros y Cheloto? Si Tiene algo para decirle Tommy, bueno Ahí Martín me comentó Que ibas a ir a hacer La nota Jaque y Mate Bueno Espero que estén pasando Un lindo momento Bueno Anécdota No sé si tenemos alguna Así graciosa Pero sí Contar que bueno De estar Ahora peleando El lugar donde estábamos Disfrutando Las experiencias nuevas Que tuvimos Tanto como La Copa Sudamericana O ganar el Clásico Después de tantos años Compartirlo con vos A mí me llena de orgullo Porque te vi Te vi pelear Te vi sufrir Te vi entrenar Y ahora que Que estemos logrando Todo esto juntos La verdad que me Me llena de orgullo Te mando un abrazo enorme Y espero que Que la estén pasando bien ahí Un fenómeno Pero viste que más o menos Parecía que habían charlado Que dijiste Che, me la voy a decir ¿Por qué habla más o menos Lo mismo? De lo que le costó Del sentimiento por gimnasia Sí, sí Creo que hay muchos Muchos chicos Compartimos ese sentimiento O esa sensación Que hemos transcurrido en el club Él, Gallo, Napo Muchos chicos Chicos que han quedado en el camino Que nos acordamos Muchos 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 Muchísimos Que son amigos Chicos que hoy siguen Mati Miranda Cosi Son chicos que vienen Desde muy chicos En el club Si bien hay muchos Después que se suman En juveniles Ya están hace 5 o 6 años Los que ya hay muchos Que ya tienen 10, 12, 15 años En el club Y sí Es un poco Lo que compartimos con ellos Quiero decir algo Antes del cierre Que lo consulto a vos Seguramente Tommy Se puede sumar Porque es amigo y compañero A mí me sorprendió Bautista Barroso Celoto Cómo irrumpió Personalidad Yendo al ataque Haciéndose fuerte Haciéndose fuerte Porque a los pibes Te puede costar Me sorprendió Porque vos lo tenías más visto De inferiores Sí Además tiene la carga Muchas veces No es fácil de sobrellevar De tener un apellido Muy emblemático Para gimnasia Y el que dirán Y si llegó por ser Sobrino de Bueno claramente Lo está demostrando En la primera Con condiciones Y con una personalidad Y una plomo Que creo que también Aplica a Tomás Tomás tiene Para el puesto Una personalidad Yo diría A veces abrumadora Muchas veces Los hablaba con mis compañeros De inferiores Aquí le mandamos Un abrazo grande A los amigos De inferiores platenses Y creo que A la hora de definir Una característica De la personalidad De Tommy Decíamos Muchísima personalidad Vos de mando Como se dice Tan importante Para el arquero Después vamos a hablar Del puesto Y cómo él se prepara Pero además Mientras él hablaba De todos los que fueron Quedados en el camino Vos corregíme Tommy si me equivoco Y una característica en él Siendo 99 Jugaste mucho tiempo Con los 98 De grande Pegó el salte Ya en juvenil Si ya desde octava Creo que era Si novena Octava Ya jugaba con la 98 Hasta que llegaron a cuarta Y volví a mi categoría Volví a mi categoría A quinta Pero si me subieron De muy chico Pero también Si bien el club Siempre inculca Que sean buena gente Siempre me recibieron bien Reserva En las categorías mayores Pero si Me tocó subir de chico Y no Lo tomé con naturalidad ¿Cuánto pediste a mí? Un 86 87 ¿Cómo yo? Ahí Estamos más o menos Uno más Uno menos En la foto salimos Nos tres iguales Unos 10 centímetros Eso está chequeado Que David Machi con la foto Hizo magia Eso está confirmado Tal cual Listo Bueno Esta va a ser tu historia de vida Vamos a ir a la pausa Acá abajo Viste la magia de la televisión Acá la gente de edición Lucas La Iana Hablas toda la banda Van a aparecer En Hack y Mate En Instagram En Twitter En Facebook En Youtube Está todo presentado ¿Estamos bien? Muy bien ¿Estás seguro de que viniste a este programa? Sí 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 Señoras y señores Nos vamos a la pausa Y contamos la historia de hoy Del señor Tomás D'Urso Junto a Gonzalo Ploticia Acá en la cancha del Lobo ¡Suscríbete al canal! 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 Son futboleros y nada, yo fui a jugar ahí al Club del Barrio. Arrancó como, no sé si un mandato de ellos, pero después ya vos tenías claro que querías jugar al fútbol y bueno, en este caso ya... Sí, sí, uno se da cuenta capaz de eso más de grande, el chico trata de disfrutar, iba hacia mí, o ya después bueno, un poco distinto, que bueno, vamos a gimnasia, era el club del que era hincha, era distinto, pero también no dejaba de ser chico, digamos, por ende lo hacía disfrutándolo, jamás imaginé estar en este lugar en ese entonces. Bueno, quiero decir algo primero, yo voy a hacer una aclaración, porque hasta mi viejo me preguntó, me dice, Martín, ¿a quién vas a ir a entrevistar? A Tommy Durso, mandale un abrazo a Walter... Claro, lo hablamos incluso, vamos a decir, que la visión me va a hablar. Quiero decir algo, no es mi abuelo ni el papá, Walter Durso, del señor Tommy, ¿sí? Es un pariente y medio lejano, pero... Pariente lejano del papá, de mi papá y de mi abuela. ¿Cuántas veces te lo han dicho, Tommy? No, mil veces, de hecho yo no lo conozco, sé quién es, quién fue, pero no lo conozco. Porque es un tipo conocido acá, pero perfecto. Pero acá no está Walter Durso, pero tengo familia acá. No, sos completo, no hay producción acá. El señor Sebastián Morzone, el señor Ramiro Catanzaro, que trabaja mucho en la producción, me dicen, Martín Postiglione tiene para mostrarle un par de familiares a Tommy Durso. Hola, Tommy, te queremos mucho y vos me lo... Hola, Tommy, bueno, queremos agradecerte, realmente más que feliz de donde estás y el lugar que estás ocupando, nada, orgulloso de vos y de vestir esta camiseta hermosa. Y anécdota, no tengo anécdota, qué sé yo, sí te llevo, mirá, el Lolo tiene ocho y creo que de más chiquito te llevé siempre a la cancha local, visitante, y nada, y eso me enorgullece y hoy verte parado ahí me da mucha, mucha alegría. Y nada, sabes que te quiero mucho y vamos por más. Aguante gimnasia. Hola, Tommy. Bueno, queríamos desearte mucha suerte, que estamos contentos por el lugar que llegaste, que te lo remerecés, que sabemos que vas a salir en el programa de Jaque Mate, que tengas mucha, mucha suerte, y nada, y acá estamos para darte lo mejor. Hola, Tommy. Sabés que sos un grande, que te lo merecés y que todo lo que hiciste llegaste. Nona sabés que te adora con toda la alma y un beso grande. Toda la suerte del mundo, hijo. Ahí tenés, el tío con el sobrino, mamá y abuela. Me contaron que la debilidad es la nona. ¿Por qué la nona es la debilidad? Ah, la tenés para ver. A ver, Tommy. ¿Cómo se llama? Elisabeta. Elisabeta. Tana. Sí. Pero ahí no se le notó bastante bien que anduvo, ¿no? Sí, no, 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 bien, 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 no, no, lo habla bien la hermana, no, no sé, no lo entiendo un carajo, pero... No lo entiendo a mí a la hermana, ¿no? Ella lo habla bien, toma mate. ¿Para dama, salía, no? Sí, sí. ¿Es para mí, no? Sí, yo, yo parlo. Por el lado, bueno, yo no tanto, escuchá. ¿Y por qué la nona, la debilidad, qué sé yo, de pibito, la que te hacía el morfi, la que te acompañaba mucho? Sí, nosotros vivimos en la casa pegada a mi abuela, pero generalmente hacemos todo en la casa de mi abuela, o hacíamos todo. En mi casa hay una heladera, pero no se usa, entonces se llena la de mi abuela y nosotros vamos lo de mi abuela, ¿me explico? O sea, así todo. ¿Cómo quedan las cosas más llenas? Claro, no, no, nunca utilizábamos nuestra casa, digamos. Bien. Entonces yo me despertaba, dormía en mi casa, pero yo me despertaba, me tenían que cepillar los dientes y era la casa de mi abuela. Yo tenía toda la casa de mi abuela. Porque se unía, se une por atrás, las dos casas son al frente, pero por atrás se une en un patio y nosotros hacemos toda la casa de mi abuela. Entonces es como mi mamá, para mí es como mi mamá. O sea, es como tu hija. ¿Y qué significa que te estén diciendo algo? Porque yo me pongo ahora en la piel del otro, ¿no? ¿Qué es yo? Yo soy tu tío. Yo soy tu tío que también te mando un mensaje. Yo soy tripero y te llevo a la cancha de pendejo. Y ahora te estoy viendo ahí que estás atajando, que sufro por vos porque el puesto de arquero es una mierda del puesto de arquero porque el que pifia y el que queda expuesto siempre es el arquero. ¿Qué te dicen ellos? Se dan. No, lo disfrutan, lo disfrutan. Yo la pongo que estoy dando cuenta. ¿Estamos pudiendo disfrutarlo? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, lo disfrutan. No sufren, como todo. Hizo el gol Tarra, mi vieja lloraba, pero porque sabe lo que me puede llegar a pasar a mí, me explico lo que repercute. El gol del clásico, el penal. Claro, hizo el gol Tarra y mi vieja lloraba, pero sí, sí, yo creo que lo disfrutan, de hecho vienen muy contentos a la cancha siempre. En esta historia de familia que vamos a ir cerrando, una persona que me tiró un par de tips, vos solo lo voy a mirar por si se le va transformando la cara. Es un tipo que le gusta hacer costillar, por ejemplo, que lo arranca a las 10 de la mañana y capaz que iré para las 10 de la noche, que es muy ordenado. Es muy ordenado y a ella le enseñó a hacer mates, porque ella los mates no los hacía muy bien y todo el día le dijo, creo que hace cuatro años aproximadamente que la conoce. Bueno, ¿de quién estoy hablando? No sé, me estoy preguntando. Me imagino que es mi novia. No sé quién puede saber tanto. Pará, vos creo que te ponen un kilo. ¿No crees que Martín Postinoni en la producción se contactó con Lu? Sí, sí, lo más probable. Bueno, ¿y Lu te querés decir algo? ¿Vos decís que se animó o no? Puede ser que sí. Sí, algo. Hola, amor. Bueno, nada, sabés la vergüenza que me da esto, pero lo voy a usar de excusa para decirte un día más que te amo, que te admiro por todo lo que haces, por todo el esfuerzo de la garra que le pones, por toda la dedicación que le das y lo profesional que sos. Sé todo el esfuerzo que pones y lo que intentás siempre mejorar y ser el mejor y para mí lo sos. Así que nada, te amo mucho, te mando un beso enorme. Gracias por todo, por tu compañía, por tu amor y sobre todo por tus mates. Y vamos que esto es solo el comienzo de mucho más. Un beso grande. Bueno, ahí la tenés. Sí, una fenómeno. Son las que tienen que estar también. Además de la familia, conocer una persona y que se aguante tu cara de culo, tu buena onda, tu rutina. A la par de mi familia, o sea, sabes que si te va bien, si te va mal, de que no vamos a comer, no hacemos una mierda porque tenés ganas de estar tirado en la cama, es un poco así, tal cual, o sea, muy parecido a mi familia, o sea, lo vive a la par. Entre nosotros, lo debes estar viendo, pero de última vez, si me mantienes, imagínate. ¿Se aprendió a hacer mate o...? Pucha, pero pará, pará. ¿Le meto aunque sea un poco de los pifios que le diste? ¿Algo así? Sí, sí, yo le regalé uno así, pero nada, nada. ¿No hay manera? Sí, no, sabe, sale con buen sabor, pero sí, le da bola. En un momento estaba en un 2, ahora se puede decir que está en un 6. No, no, no. No llega, ni pedo. Para un 6 le falta. Perfecto. No, un 6 es un buen mate. 6 es un buen mate. Sí, sí, sí. Perfecto. Pero está siempre ahí haciendo el aguante. Sí, sí, siempre. Bueno, fue nuestra gran productora, te quiero decir algo, después te vamos a dar un regalo. Algo tiene que ser para ella porque se lo prometí. No, no, una fenómeno. Te pido por favor. Bueno, se cierra el segundo bloque. Muy bien. En el próximo Gonzalo Ploticia, Tomás Dursho, aparecen unas caras complicadas. Opa. Con antecedentes penales, recién salidos de la cárcel, aparecen amigos y gente que cuenta la anécdota y ahí Tomás va a empezar a transpirar. Ahí cuando pensás, decís, ¿qué va a decir mi amigo? Hay muchas anécdotas de la pesca. Uy, mirá vos. Decir un fin para que ya se prepare. Ya te dijeron. No, tranquilo. Señor y señores. Yo escuché cuando Enrique te preguntó por la pesca. Este se va a salir, tranquilo. Bueno, un rato vas a ver los videos. Tercer bloque se viene en un ratito, le vamos a la pausa y Tomás Dursho va a empezar a transpirar. Va a tener que contar la anécdota que tenemos mucho más Haki Mati. Este 2023 tenemos una nueva misión. Llegar a los 200 kilómetros de asfalto. Por eso estamos haciendo obras para vivir en una ciudad más conectada, segura y transitable. La ciudad crece. Vos también. La Plata. Gobierno. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 todos los días era una anécdota. Vos te guardás todo el tiempo, te guardás algo. Y ponías el respeto que vos decís, o relajaba él después. Sí, pero no, no, el día que llegó acá al vestuario, previo a salir acá a la cancha y que la gente lo reciba, también es imponente, porque es una persona bajita y que te genere tanto, pero sin embargo entró y dale, vamos, viste, ¿qué pasa? No hay música acá. Pero como anécdota, no, eso, después todos los días, todo el tiempo te llevabas algo, todos los días, no hay algo así puntualmente. Ahora Tommy, ¿sabés qué? Lo hablábamos también con, no sé si se me mezcla, creo que Eric nos decía que había días que estaba muy bien y otros días que ustedes no lo podían disfrutar tanto. No sé si lamentablemente pudimos conocer el último Maradona que tuvimos, que bueno, es vos Populi con sus problemas, con su enfermedad, capaz que con tranquilizantes, pero a mí me mató la última imagen del Diego. Y claro, en esta cancha es la última imagen. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde estabas cuando se enteraron lo de Diego? ¿Estabas en tu casa, en el vestuario, en un grupo de WhatsApp? ¿Cómo te enteraste vos? Bueno, mirá, vos decís que la peor vez que lo viste fue esa imagen. Sí. A mí siempre me confundía con Mati Miranda, a mí me decía Mati, a Mati le decía Tommy. Tenés razón. Bueno, ese último día por pandemia estaba armado allá atrás en la cancha de tenis, en el vestuario, digamos, en la carpa. Ese día yo lo fui a saludar y ese día a mí me dijo Tommy. Ese día a mí me saludó con mi nombre. Que fue la primera vez que me dijo mi nombre, pues siempre se confundía conmigo, con Mati. Es verdad, es verdad. Me decía Mati, me decía todos los nombres menos míos. Ese día te dijo hola Tommy. Ese día me saludó a mí con mi nombre. Y después, el día que me enteré, estaba volviendo a casa. Creo que fui de los primeros que vi, o me acuerdo que mandé al grupo, o lo reenvié, y ahí los chicos ya me habían puesto, che, verdad, qué sé yo. Yo llegué a casa, mandé la foto y ahí empezaron a mandar todo foto de la tele, digamos, de lo que hacían ahí en la tele. Bueno, lamentablemente a Diego no lo tenemos más, pero en gimnasia dejó una imagen y una huella impresionante. Damos una vuelta a la página. Dale. Y ahora sí están las caripelas acá. Bueno, que sea lo que sea. Vamos a una cosa. Yo no voy a decirle nada. Que se pudra la momia acá. Está chequeado por Lu. Lu me dijo, Martín, yo conseguí esto. Así que, señoras y señores, qué miedo que tengo la pucha. ¿Cómo andás? Bueno, un poco difícil hacerte un video y decirte algo que no sepas. Seguramente en este momento tenga algún audio tuyo sin escuchar o vos tengas alguno mío. Pero bueno, una vez más decirte que me alegra mucho el presente que estás teniendo. Más que merecido. Un claro ejemplo de que el fútbol no son tres o cuatro horas por día, sino que son muchas más como lo haces vos. Así que, bueno, me alegro mucho y espero que todo esto lo estés disfrutando, que creo que es la parte más difícil y linda que tiene el fútbol. Y en cuanto a anécdotas, creo que estaría bueno que la cuentes vos. Yo solamente voy a hacer la introducción, que cada vez que vamos a pescar llevas todas las cañas, los mejores señuelos, los mejores riles, quince cañas. Y bueno, me gustaría que cuentes ahí cuál termina siendo el resultado de todas las pescas. Sabes que te quiero mucho y te mando un beso grande y seguramente nos estemos viendo en unas horas. Hola, hermano. ¿Cómo andás? Bueno, nada. Vos ya sabés la felicidad que yo tengo del momento que está pasando. La felicidad que me da verte ahí, en ese lugar, que es tuyo, que te lo ganaste vos, que te lo mereces, por el esfuerzo que hacés y que hiciste de todos estos años. El compromiso, el compromiso que tenés para el club, el apoyo de la hermosa familia que tenés. Así que nada, amigo, disfrutalo, como siempre lo hablamos, disfrutalo porque esto es tuyo, te lo ganaste vos. Y nada, amigo, te lo recontra merecés. Sabés que te extraño un montón y que bueno, que ya dentro de poco nos vamos a estar viendo. Y nada, capaz una anécdota que tengo para contar con vos todo el tiempo que te jodía para que me lleves a pescar. Y bueno, el día que te decidiste para llevarme, que fuimos ahí a Lezama, a lo de Leo, también te jodía, te jodía que me deje tirar la caña. Y bueno, vos ya sabés cómo terminó eso. Terminé enredando todo, me querías matar vos, media hora desenredando todo. Así que nada, hermano. Bueno, te deseo lo mejor y sabés que te quiero mucho, hermano. Todo de pesca me tiraron. Bueno, yo te dejo la otra para vos, pero se impone la pregunta de la pesca. Es uno de los pasatiempos que más te gusta y venimos de la puntuación en el mate. ¿Cómo te calificás como pescador? Soy un gran pescador. La pesca es suerte, vos a veces no sacás nada. ¿Preparado vas? Eso seguro, tengo todo, todo lo que te puedes imaginar. Voy a decir que hay una gran cuota de suerte. Claro. El otro, porque como no lleva nada, yo le presto, entonces dice acá, vos traes todo. No de Xi'an. No, no, Xi'an. No lleva nada, a pescar, nada. ¿Y a qué va? Él va. Vamos a pescar, bueno, quiero salir más a las 5, bueno, listo, dale, vamos. ¿Y qué va? A acompañar, va. Va, te dice, che, bueno, listo, cuánto hay que pagar, listo, dale, vamos. Y después llevo todo yo y otro amigo más, llevamos todo. ¿Porque él le tira la caña ya? No, no, le prestamos todo a él. Y a él le gusta pescar, pero no tiene nada, ¿entendés? Después le dice, él no pesca, él dice, yo pesco y todo. Claro, te me dé. Pasó una vez que fuimos y pescó él y nosotros dos que llevábamos todo, no pescamos nada. Y desde ese día lo vuelvelo. Con un guía de pesca, todo. Y claro, a él le agarró todo prestado así y levantó dos cosas gigantes que no se podía querer. ¿Y el otro? ¿Qué partizó? ¿Un quilombo bárbaro? Sí, fuimos a pescar y le digo, también, te presto. Le digo, yo te tiro, porque no es fácil tirar. Ah, está bien, está bien. Tirar una línea, le digo, tenés que ver esto, qué sé yo, le digo, va a enredar. Le digo, no tiré porque va a enredar. Enredó todo, tiró, me lo tiró arriba de mi línea. Todo enredó, todo. De los tres entonces, ¿quién es el que mejor pesca? No sé, tenés tu momento, ahí tenés la cámara, ¿qué tenés para decir? Yo soy el que mejor pesca. Ahí va. Tomás Durso es el que, o sea, esto queda grabado otro vídeo. Sí, sí, sí. Es el que mejor pesca. Tuvo suerte, nada más. Tuvo suerte. Tuvo suerte, nada más. Y el tema del helado, eso, ¿es verdad lo que cuenta Matías? Sí, es muy maldito, muy maldito. ¿Están Mendoza, él? Sí, están Mendoza. Por suerte están Mendoza. No queremos serlo. Pero, sí, sí, sí. Cualquier maldad que se te pueda ocurrir, imaginate que la nena de él, la otra vez haciéndole una joda, se le ocurre a la nena sola, agarrar una galletita, sacarle crema y ponerle pasta de dientes. Y se le ocurrió a la nena. Estamos hablando de una nena chiquita. Sí, entendés de quién viene. Ay, mordena. Hacerle todas esas cosas, ¿entendés? Ya, ya sí. Me tiró el helado en el parabrisas y no salía después, claro. Claro. El parabrisas mío es automático. Entonces, cuando cae algo, o cae un poco líquido, se prende solo. Y se empata todo. Se prendió, se dio un quilombo. Tiró el helado ahí. Casi lo mato, sí. Me tiró un cuarto helado, un cuarto helado. ¿Son amigos o enemigos estos tontos? No, son unos hijos de puta. Ahí está, está bien dicho. No hay que pelearse nunca con un arquero. No, nunca te pelees con un arquero. Con la duda no nos vamos a pelear con vos. Claro, por la duda. ¿Algo más para decir de sus amigos o está todo...? No, 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 nada más. No vamos a mandarnos a la frente con nada. No, no, no. Porque a Sean Cordoba también yo tengo para darle, pero no voy a decir nada. No, 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 nada, nada. Nos vamos a quedar tranquilos. Muy bien. Bueno, ¿se está terminando el programa? Sí. Vamos a ir a la pausa. Muy bien. Se viene el hack y mate. Nosotros le preguntaremos algo complicado a Tommy, que no va a ser complicado. Y Tommy va a tener la chance de preguntarnos a nosotros, o a mí o a vos, lo que él quiera. Lo que se le ocurra. Lo que tenga ganas. Están los regalos. Un regalo es para Lu. No te hagas el dolor. No, no, tranquilo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Señores, pausa y hacemos el cierre del programa con el señor Tomás D'Urso, con Gonza, Plotiz y toda la banda de Hack y Mate. No, 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 ni Bueno, vamos a ver el video. Vale para el programa. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es? 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 No lo dijo. Ya nos conocemos todos. Pero yo creo que si uno lo dice abiertamente. Sí. No es fácil. Después no es fácil saber llevarlo. Porque el cual que tiene que poner la carita del cuerpo es uno. Sí. Y yo creo que es fácil ser profesional y justo y equitativo. Independientemente si se hace explícito o no. Pero creo que si uno lo dice a flor de piel, que es una discusión eterna del periodismo, después puede tener algún tipo de problema. A mí me costó mucho. Por lo menos la tiré para afuera. ¿Está bien lo que está diciendo? a mi me costó mucho, yo ahora me relaje ya yo voy a la cancha con mi hijo con Bautista, nunca voy a estudiar, yo soy periodista ya no me dedico yo voy de la mano con mi hijo, mi hijo se pone a la comisión de estudiantes ahora yo entro acá y no hay uno que me diga no, no, no porque respeto mucho y del lado de Onza cuando termino el programa yo te digo yo te voy a decir regalos usted sabe manejalo, acá hay una docena de atalaya para mi amiga Lu después manejalo vos la gente de Avala 74-120 atalaya una docena bien puesto atalaya cerca de mi casa bueno escuchá, acá tengo una bomba de la gente de Yerba, Uruguaya, La Plata que te gusta vos, tomar mate si, sin duda no, 10 puntos esto, Champions League me dijeron Emiliano y toda la gente de Yerba, Uruguaya, La Plata en 45, 30 y 31 no, mirá lo que se te pasa no, 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 10 puntos, muchas gracias si, 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 muchas gracias la gente de En La Noche es como si fuera en la tele yo soy Kike no lo vamos a nombrar soy Kike F pero deja aquí más Enrique Darío en La Noche en La Noche ahí 49, 8 y 9 una remerita ¿qué talle son? L muy bien la gente de En La Noche un abrazo grande para Emanuel y toda la gente ella la acusaba Erick también cuando vino me dijo hay que filmar mentiras porque estoy todo vestido en la noche si, si, usa todo el Perla ahí todo el Perla bueno, tenemos más muchas gracias la gente del viejo Bodegón ahí en 19 y 60 cuando Tommy tenga una nochecita libre para ir con Coppola viste que hablaste ayer acá aparentemente tiene que haber un vinito nosotros siempre mostramos todo mirá si ahora sale un salchichón por acá no, no tiene que haber un vino a ver un lobito ahí en el vino muy bien el Oportunista Oportunista un vinito un tintito para el señor Tommy Durso por habernos visitado muchas gracias y acá la gente de One Express me debe haber mandado todo para allí mirá, a ver por ejemplo saco la piscera ¿qué dice? Tomás Durso ¿qué dice? Tomás mira para nosotros para firmar el nuevo contrato muchas gracias para los futuros contratos de los COO en dirigencia este es Hinchas de Gimnasia en serio debe haber alguna agendita mirá mirá Tomás Durso hablando de la escaloneta una agendita de la selección Tommy Durso esto es para usted para que llévelo así está en la bolsa muchas gracias y acá para el señor Gonzalo Ploticia hablando en serio una persona que aprecio mucho que lo conozco de pendejo un tipo carismático con buena onda ¿qué dice? muy bien lapicerita un lápiz alguna cosita aparte que el apellido que es difícil está bien escrito se ve muy bien ¿sabes por qué? porque te conozco papi muy bien Gonzalo Ploticia y el señor Tommy Durso bueno Gonza primero a vos gracias por venir mucha suerte en Radio Continental en Inferiores Platenses sos de esos pibes que conozco bien de pendejo y tenés todavía una carrera muy pero muy importante por delante gracias por haber estado acá en Jackimate gracias a vos Posty por la invitación y bueno obviamente a Tommy por la buena onda Tommy Durso ¿cómo la pasó? esto fue un pequeño mimo que tenemos cuando usted esté muy bien como sea el suplente del Divo Martínez te vas a acordar que toda la banda de Jackimate te presentó ¿cómo la pasaste? ¿bien? muy bien muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes Tommy querido el señor Tomás Durso el señor Gonzalo Ploticia que les habla Martín Postyore y nos despedimos hasta una nueva historia de vida Ramiro Catanzaro Gaby Machi Dayana Luquitas Blas Elmicio Morzone Miguel Arena toda la banda de Jackimate nos despedimos hasta un próximo programa chau cuídense hasta el de siempre